Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Vamos a hacer un recorrido por el Polideportivo y los espacios anejos para comprobar el estado de las inversiones por importe de aproximadamente 700.000 euros que está el Ayuntamiento de Valladolid en este momento ejecutando o pendiente de ejecutar en el Polideportivo Piso Erga y en su zona exterior. Como saben, se invirtieron en los videomarcadores, se está invirtiendo también en el frontón, tratando de habilitar ese espacio con nuevo pavimento, unos vestuarios independientes, etc., para facilitar, sobre todo, el tema del entrenamiento del primer equipo, del equipo de baloncesto de la ciudad. Saben que aislamos con una empresa todo el techo para que hubiera una buena acústica y ahora estamos reforzando el equipo de sonido. Y luego, fuera, se están construyendo unas canchas al aire libre, cubiertas, con iluminación. Se ha optado por una solución de canchas abiertas, con una cubierta y con iluminación que van a permitir incrementar el número de instalaciones deportivas de este tipo que hay en la ciudad que lo que pretenden es, sobre todo, facilitar el acceso de toda la población a la práctica deportiva. Bueno, yo, en margen de las preguntas que podéis hacer, sí quería destacar, yo creo que lo que es una apuesta del equipo de gobierno municipal por el deporte de élite, pero también por el deporte de base. Hay que pensar que el polideportivo, hemos podido hacer inversiones durante años, hemos podido hacer el concurso de acreedores, pero ahora ya estamos marcando una hoja de ruta con el propio club y con los diferentes clubes y federaciones que utilizan el polideportivo para irlo mejorando. Pensamos que ahora el Frutón va a dar mucha autonomía al club, que es lo que requería, va a tener autonomía para entrenar a la hora que quiera, para abrir, para cerrar, para tener equipos de cantera, para tener partidos, y yo creo que le va a dar mucha autonomía y mucha hoja también al club.